Bueno, esa salida le dio velocidad a Chile, pero le generó que perdiera la pelota de inmediato. A partir de este instante comenzamos a jugar los 5 minutos finales reglamentarios del partido. Tenemos 40 del segundo tiempo, minutos recorridos, 85 en el global. Alexis Sánchez espera que pase Isla, qué bueno el toque. Isla ganando línea de fondo, acompáñalo Esteban, pelota atrás, dale canto, le pegó. Gol, 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 chilena, jugada notable. Sánchez, Isla, espera que pasen todos, parecía que no llegaba. Esteban Paredes, y atrás, notable el capitán del autaxi italiano. Notable chimpazo como en el barrio. Rebota en la saga paraguaya, descoloca Barreto. Y ganamos este partido ahora por 2 a 0. Cabro chico lindo, camiseta 20. Matías, Campos, toro para Chile, 2, Paraguay 0. Estamos con 6 puntos. Hemos salido Bianchi Leighton de la mufa de las 4 unidades en 4 fechas. Lo gana Chile, 2 a 0 a Paraguay. En el momento ideal, en el momento perfecto, cuando Chile se veía un poco atrapado por la reacción paraguaya. Aparece este contragolpe que tuvo dos cosas. La creatividad, la generalidad futbolística de Alexis Sánchez para pensar la jugada. El paso, una vez más, que echábamos de menos de Mauricio Isla por esa banda para generar el 2 a 1. Y la suerte, la suerte en el remate de Matías Campos, toro que rebota en la defensa paraguayo y le da al balón.